Capitán Toad Supongo que A ver, nos están pidiendo yo a 170 por este Pero es que solamente me quedan 3 O sea, hay 3 Joyas que no he cogido En las demás pantallas, en las demás tomos Entonces no entiendo el por qué no me desbloquean Estas, pero bueno, da igual Luego ya me haré con ellas, así que Ya está, vamos, cuadrilla Madre mía, en serio tiene que ser esta Esta pantalla, deciros que la recuerdo Con un... Uf No me gustó nada, la verdad Ay, 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 ay Que la tengo colgando Y no se me caen ¡Ay! Se la capullo Ah, mira, ahí tenemos ya el primero Tú, el gafotas Vamos Cuidado Madre mía Estoy viendo que nos matan Voy a quitar a aquel perro este De la noche Es que como toquen a uno de la cuadrilla Estamos muertos ¿Y este qué? Es que hace los mismos movimientos Pero más raro Ahí había otro, ¿no? Vale, tenemos la llave ¿Llave para qué? Vale, sí, para esto De acuerdo Lo único que hay que tener mucho cuidado Vale Eh... No puede ser más rotopédico, hijo de mi vida Todo por unas monedas Ah, bueno, y otro toad Pues vamos a tener un poquito de cuidado Porque es que De hecho lo voy a quitar incluso Ay, madre Que me lo he tirado a mí mismo En serio Y eso Eso hace daño Madre mía, tío Que en serio Me lo estás contando Estos capítulos Los han puesto aquí Para tocar un poco las Las gónadas Así un poquito Me da a mí Porque es que No le veo yo lógica a esto O sea, es que Solamente Es como si fueras nuevo Como si fueras nuevo Como si fueras pequeñito Que no te dejan Mover con... O sea Tienes una vida Y si fallas esa vida Te jodes A ver No vaya a ser que Leemos a un toad Ya para qué queremos más Dame la llave Baja aquí Vamos a esperar A que escupa de nuevo Leemos la llave Corre Vale, no, pues Si Vale Si me dan a mí No pasa nada El caso es que Como les den a ellos Les dan Pero bien Lo que pasa es que Los encuentro como un poco No sé Cortitos de menta A los pobrecicos míos Vamos a romper esto de aquí Que no sé si hace falta Realmente o no Pero bueno Por si acaso lo rompo Ay, tengo que quitar este entonces Vale, venga Ya está Ya no hace falta Por aquí que rompan nada Hay que tener mucho cuidado Con estas Madre mía Si es que Vale, me quieres decir Como paso de una a otra Vale, vamos a ver si por aquí Vale, ya sigo grande otra vez En serio Me está poniendo muy nervioso Esta pantalla, eh Y más con los toads Aquí Es que además se mueven muy raros Tengo que dar vuelta Sobre mí mismo Para que más o menos Quedemos bien En una pantalla, ¿vale? Entonces es como Puff Puff Nos hacen falta Cuatro todavía O sea Y como no estoy por aquí ¿Qué hago? Ay, espera Tengo que romper de aquí Vale, sé que tengo que quitar Eso de ahí A ver Pero por aquí hay alguien Yo es que no estoy viendo Tuad Alguno Ya Me habré perdido Es que A ver No queda otro recoveco Por el que estar Entonces Me arriesgo Y tiro pa'lante O Venga, ahora tiramos pa'lante Pero vamos Como no estén ahí Nos van a joder Pero bien De momento A ver Voy a tapar esto Porque es que si no Nos la podemos hacer tragar Ya por aquí no entra, ¿no? No va a ser Porque Como tengo esa mala suerte Que tanto me caracteriza A lo mejor la lío Vale, pues no están No están No están los cuatro Vamos otra vez al inicio En serio Hostia puta tío ¿Dónde están? Pues es que no se me ocurre Otro sitio Donde pueda estar Es que me piden cuatro Mira, no sé Quita esta Quita esta Si no nos damos A nosotros Ah, mira La madre que le trajo Al amarillo ese ¿Por aquí estamos a salvo? A ver si por aquí Estamos a salvo Al amarillo me parió tío Uh A ver Lo peor es que Parecen alelados Y son capaces De matarnos a nosotros Por ellos, ¿sabes? Vale, vamos hasta este Volvemos por aquí Vamos a volver a coger a este Venga, ya ven con nosotros Anda bonito Y ahora sería este para acá Nosotros en este bloque Verás el amarillo que se sale Cortamos este Cortamos aquí Esperamos Tiraros todos Porque como Os dé a uno Vamos Me da un jama, ¿eh? Vale, ahí estamos los cuatro Y supongo que ya nada más, ¿no? Voy a coger esto Mira, ellos de hecho Se quedan ahí en la rampa Está muy bien ¡Olé! Este es como el chulo del grupo De las 50 monedas Era mucho Ah, pues sí Tenemos más Ah, bueno Pues nada, chicos Muchísimas gracias a todos Por ver mi vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!